Querida depresión, hablo contra ti. Me gustaría superarte pero no puedo. Cada vez que apareces agregues a mi mente, lo tengo cada vez más claro. Lo de desaparecer, lo que yo he hecho contra ti, nadie jamás lo hará. Me haces pagarlo contra toda mi familia que es la única que he estado a mi lado. Soy una persona antisocial por tu culpa. Me has machacado psicológicamente. Has despreciado mi mente y sobre todo has atacado a mi cuerpo como si fuera tuyo. Me has superado cuando tenía ganas de luchar contra ti. Has arruinado mi mente cuando más me necesitaba. Y es que a veces me gustaría vencerte. Vencerte de verdad, maldita depresión. Pero debido al miedo que te tengo no te puedo superar. Y es que me gustaría joderte igual que tú lo haces conmigo y con mi cuerpo. No paro de llorar por tu culpa. No me dejas tranquilo. Y te estoy hablando a ti, depresión, para que desaparezcas de mi vida de una maldita vez por todas. Cada vez que lloro veo al mundo encima mío. Depresión. Te lo juro por mis muertos que te voy a superar. Voy a derrotarte de una vez por todas. Déjame de una maldita vez en paz que ya no te necesito. Lo único que necesito es olvidarte. Lo que no puedes hacer es adecuarte a mi cuerpo y acomodarte en mi cerebro como si nada. Porque es que yo a ti no te necesito para vivir. Y voy a reconstruirme. Voy a ser feliz. Voy a reparar todo lo que me arruinaste. Te venceré. Juro que te venceré. Gracias.